Y yo le dije, yo me pongo uno, ay no te animas, ay por qué no, ya cuando estaba ya acostado Luego de los rumores de infidelidad entre su pareja Gise Soto y el boxeador Fernando Vargas Jr., el toro del corrido no se hizo problemas en aclarar el motivo de su ruptura amorosa, confirmando que efectivamente se separaron ¿Verdad lo que te puedo decir? Es que nuestra relación ya venía afectada desde noviembre Visiblemente afectado por su matrimonio fallido, dijo que los problemas en su relación habían iniciado meses atrás de las sospechas de la prensa, pero dice, ¿cuándo empezó a desmoronarse el amor? Ya en enero, cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí ya era el final de nuestra relación Sin embargo, las fechas que nos dice Lupillo no concuerdan con las fechas de sus publicaciones en Instagram Según esos, vacaciones a Loreto fueron en enero, pero por las pruebas que tenemos o en febrero La gente puede ver que no celebramos el 14 de febrero, vivíamos bajo el mismo techo pero porque ella apenas le entregaban su depa en este mes Asimismo también dice que San Valentino lo celebró y aquí tenemos una publicación suya del 14 de febrero donde escribe El amor debería de sentirse como ir a la playa, feliz San Valentino Por otro lado, también desmintió cualquier rumor de infidelidad y muy por el contrario agradeció a su exesposa por los años de convivencia que disfrutó a su lado La muchacha no ha hecho nada malo, no ha hecho nada equivocado Giselle es una mujer que me entregó tres años de su vida Puedo decir que los mejores tres años Pero como bien saben, como es la prensa, por ahí lo quisieron hacer pisar palitos al preguntarle si le molesta que Giselle tenga galán, algo que aseguran las malas lenguas Ella está joven y si está en una relación, pues yo les deseo lo mejor del mundo O sea, échale muchas ganas Y así como Lupillo trae fama de imprimirse en la piel el nombre de sus exparejas Esta vez se le preguntó si Giselle fue la excepción o no Eso no lo puedo responder porque el tatuaje nunca lo voy a poder enseñar Ay Lupillo, no aprendes, ahora saldrás con un nuevo brochazo en la piel Y es que nada más de recordar el tatuaje de la veli creíamos que no volvería a hacerlo Pero ya vemos que no Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres sobre el repentino cambio que tuvo Alejandra Guzmán con Michelle Salas luego de hablar con indiferencia de su compromiso Aquí te lo cuento todo ¡Gracias!